Un electroimán es un imán que funciona cuando una corriente eléctrica pasa a través de un conductor. Esta corriente eléctrica genera un campo magnético. El campo magnético desaparece si la corriente eléctrica cesa. Este fenómeno es conocido como inducción y fue descubierto por Faraday. ¿Por qué no hacemos uno? Lo que necesitaremos es un clavo, alambre de cobre recubierto, una batería, cinta, una moneda, lija y ya. Lo primero que haremos es tomar el clavo y enrollar el alambre de cobre alrededor de este, de esta manera. Yo aquí tengo uno ya preparado para esta ocasión. Debe terminar así, bien tenso alrededor del clavo. Después lo tallaremos contra la lija, los extremos, para que pueda hacer contacto con la batería. Como ven, en estos momentos el clavo no posee una corriente eléctrica ni magnética, entonces no puede atraer la moneda. Cuando nosotros hacemos fluir la corriente eléctrica a través del conductor, que es el cobre, genera un campo magnético que fluya a través del clavo y este es capaz de atraer una moneda. De esta manera. Puedes intentarlo con varias cosas, clips, monedas, ve cuántas puedes levantar de una sola jalada. En la vida moderna, el electromagnetismo está presente en nuestras vidas. Incontables cantidades de máquinas que funcionan con electricidad y magnetismo. Una muy importante a nivel industrial es en la biomédica, con los tomógrafos, los cuales son importantes ya que nos permiten recibir imágenes a través de resonancias magnéticas. Gracias por ver el video.